¡Fuiste un poco el personaje envidiado por todos los rolingas y fanáticos que querían conocer a Mick Jagger, bueno, todo este grupo legendario que visitó nuestro país y que tuviste un show en privado. Contanos eso, cómo fue y bienvenida a Uruguay. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, llegué hoy a la mañana, mañana ya tengo que volver porque tengo la noche de show en Señor Tango, pero fueron bastante las personas que tuvieron la suerte de conocer a los rolingas. Creo que han sido dentro de todo muy accesibles, han sido de verdad muy generosos. Contanos desde cero, cómo fue que se da esta oportunidad. Tengo una peluquería en Buenos Aires que el 15 de diciembre yo inauguro y que nosotros prestamos servicios para el hotel que nos queda enfrente. Y bueno, cuando nos llaman para contratar un servicio, no en ese momento me dicen para quiénes eran, pero después me dan detalle. Traté de que se mantuviera lo más en secreto posible. Tengo la persona que se elige para ir, era un fan absoluto y yo le decía, por favor, te lo pido, a mí el hotel me va a matar. Y bueno, y ahí alguien de la producción que me pregunta y me dice que yo estoy bailando tango, los invito a Señor Tango. Y bueno, ahí se da como un movimiento de que los días no le daban y me dice, pero en Uruguay el día del show no tenemos nada. ¿Tenés tu compañía de tango o no? Bueno, listo, la vamos a hacer, me dice. Así que esto trajo algo maravilloso que es mi propia compañía de tango y que de verdad me pareció muy fuerte, muy fuerte. La verdad, solamente viajé con mi bailarín, era demasiado complicado armar en tan poco tiempo el resto. Pero contame el momento en que tuvieron el show, ¿qué contacto tuvieron con los rolling? Nosotros nos dijeron que esperáramos que terminaran de cenar y estaba solamente Mick Jagger y estaba el guitarrista. Y después había mucha gente de seguridad, de producción, había poca y bueno, nada. ¿Lo saludaste? ¿Te dijeron algo? Cuando yo entro, yo dejo la ropa en el lugar, dejo todo. Y cuando terminó de cenar, esperamos un ratito, hicimos dos tangos, obviamente de la comparsita que no puede faltar y tanguera. Y bueno, y nada, cuando terminé me acerqué, con mucho respeto y lo saludé. Hablamos un poco en un inglés mío muy básico y él en su castellano, en su español también, como un poco con inglés. ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijiste? Nada, yo le dije que había visto su show, que me pareció maravilloso, que me parecía que tenían una energía, que cómo hacían para de verdad entregar todo lo que hacen a lo largo de tantos años, si eso fue en un increyente o que de verdad ya están cansados. Y me dijo, no, no tengo como otra forma de vivir. Algo así entendí. Y bueno, nada, hablamos del tango, del candombe, del inicio del tango, los candombes. ¿Sabía de tango, de candombe? Sabía, la noche anterior me dijo, la noche anterior que había que escuchar candombe. ¿Hubo con Rubén Rá? Sí, lo sé. Y ahí en él me lo dijo, me lo dijo alguien que estaba ahí. Así que bueno, fue como una cosa muy sencilla. Ya está, ya está, ya era suficiente. Todos los bailarines de tango uruguayos estén atentos porque próximamente va a haber un casting en nuestro país. Sí, no más de, antes del 10 de marzo. Los ensayos arrancan el 15 de marzo a más tardar, donde se va a grabar un tráiler. Y bueno, donde yo en Nueva York ya tengo dos reuniones para llevar el espectáculo. Y un montón de cosas que bueno, ojalá también próximamente ya lo traigamos a Uruguay. ¿Habrá alguna chance del Bailando 2016? ¿Te comentaron algo? Sí, hay, 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 hay una gran chance. Ojalá que se dé.